Hola, muy buenos días. Qué gusto poder compartir con ustedes, estar de vuelta en la universidad. Quiero que se relajen porque lo mío no va a ser una conferencia, va a ser una charla. Va a ser tocar los temas que yo considero me dejó la Universidad Marroquín sobre el tema de la libertad y los tiempos actuales que estamos viviendo. De ahí tomé el título de Fond Mises al quirófano. De lo que aprendimos de libertad, de no sé qué tanta economía llevan hoy en día, pero en nuestras épocas llevábamos mucha economía. Y teorías de libertad y a lo que hemos venido viviendo, especialmente con la pandemia. Yo me creo un gran cuestionamiento, que es el planteamiento que vengo a querer compartir con ustedes y platicarlo. La verdad no hay una respuesta, solamente es un cuestionamiento al tiempo que estamos viviendo. Y entonces quisiera compartir, digamos, lo que para mí ha sido la experiencia de vivir de la U a la pandemia. Fond Mises decía que nadie puede escapar a las influencias de una ideología dominante. Y recordando aquí las primeras clases que tuvimos de Historia de la Medicina, el Dr. Kuzbach, de las primeras clases que nos dio fue Premium Non Uncere, lo primero es No Hacer Daño. Y sobre esto quiero desarrollar el tema de lo que es la narrativa. Yo creo que los cuentos son algo interesantísimo para nosotros, la literatura, aprender de nuestra historia, nos va a hacer que no cometamos los errores que se han cometido y estamos viviendo tiempos de mucho cambio. Alfonso Ponce ha hablado de la AI y todo lo que se está evolucionando y creciendo todo este tema. La humanidad nunca ha parado, la verdad es que somos imparables. Y los cuentos que nos contamos dejan de funcionar y nos inventamos nuevos para poder seguir haciendo vivir para adelante. Casi siempre esa es la narrativa de la historia. La historia es un tejido de mentiras en las que estamos de acuerdo, se le atribuye a Napoleón. Y aquí me gustaría hablar de todo lo que están hablando de AI y todo esto. Yuval Harari es uno de los filósofos historiadores que ha hablado mucho recientemente sobre el futuro de la humanidad, de la inteligencia artificial, y él es historiador. Me gustaría leerles esta frase, dice Hoy en día los homo sapiens podemos cooperar no solo con miles de extraños, sino con miles de millones de extraños. Si tratamos de comprender de dónde viene esta capacidad de cooperación a gran escala, concluimos que es gracias a la narración de historias, la cual es la base de toda cooperación humana. Aquí es donde viene lo importante de las historias. Nos contamos historias que nos hacen cooperar. Lo que plantea él es que un grupo de simios o chimpancés puede cooperar entre ellos, pero no tiene ninguna capacidad para cooperar con el grupo de chimpancés de la parra. Nosotros, la humanidad, hemos logrado crear historias que todos nos creemos y eso nos da la capacidad de poder jugar todos el mismo juego. Todos conocemos la historia del fútbol, y si un país de Guatemala se junta con uno de Noruega, todos conocen la historia, la narrativa y pueden jugar un partido de fútbol. Esa capacidad de narrarnos historias, de contarnos cuentos, de tener reglas entre nosotros es lo que nos da esa cooperación, que podamos cooperar con miles y miles de personas. Y aquí tal vez les quiero dar, como hay muchas ideas, quisiera enfocarlos en cuál va a ser la idea de la plática. En la plática quiero hablar un poquito de lo que yo aprendí en la universidad. De hecho, les voy a poner un video del Muso Ayao. Todos conocen la biblioteca y todo, pues estas son las charlas que él impartía. Y es un planteamiento sobre el individualismo y el colectivismo. Les voy a hablar sobre un libro que se llama 1984, que fue escrito por John Orwell en 1949. Y regresando a las pantallas, este es un mundo que fue dominado por el totalitarismo y es la historia de un señor que se enamora, lo cual es prohibido en la época. Solo hay tres ministerios. Está el ministerio de la verdad, que no tiene nada de verdad, es donde se manipulan todas las noticias. Está el ministerio del amor, que es donde se planean todas las guerras. Está el ministerio de la abundancia, que es donde se distribuye la abundancia para los que están arriba. Y el libro simplemente va palanteando todos estos desafíos de una persona que está en contra de un régimen porque quiere vivir su propia experiencia, se enamora. Cree que hay una revolución que va en contra del totalitarismo. Es traicionado, es torturado y finalmente, pues el libro es muy triste, él termina creyendo en el gran hermano. Bueno, el gran hermano era realmente el que estaba hasta arriba de todo. Y todo esto regresa a las pantallas. Todos tenían unas telepantallas que los vigilaban 100%. Esto fue descrito en 1949. Esa telepantalla hoy es el iPhone, es exactamente lo mismo. ¿Sabe dónde estamos, qué hicimos, qué dijimos? En el libro futurista, hablando de 1984, en el 50 esto era lo que decían. Va a haber una pantalla que va a estarle diciendo al gran hermano qué es lo que está pasando. Entonces la plática va a ser hablar un poquito sobre lo que vimos de economía aquí con Ayao. Les voy a pasar un clip. Si nunca nadie ha visto al muso Ayao, pues creo que es interesante que conozcan porque la universidad, la biblioteca y todo llevan su nombre. Y entonces, déjenme ver aquí. Aquí él va a hablar un poquito sobre lo que es el individualismo y el colectivismo. Este es un segmento muy corto y de ahí de esto voy a hablar mucho del libro de 1984. De una película que no sé si ya vieron que se llama Awakening. Awakening es un... Perdón. Perdón, se me perdó. Awakening es una documental que se hizo sobre los efectos actuales sobre la pandemia. Y lo que quiero hacer es una relación entre lo que decía Mises, lo que nos enseñó el muso Ayao, lo que dice el libro 1984 y una documental hecha hoy en día, de cómo es importantísimo y vital que mantengamos al individuo como prioridad y no a la comunidad. Y aquí está más o menos la plática que él nos da. Perdón. 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 Desde un punto de vista exclusivamente material, podemos decir que ambos sistemas se basan en que el bienestar general prevalece sobre el bienestar individual. generalmente se expresa, es decir, el interés general prevalece sobre el interés individual. Quien participa de la filosofía colectivista, ahí termina. Quien participa de la filosofía individualista, continúa. sobre el bienestar individual, pero no sobre el derecho individual. porque es de interés general, que se respete el derecho individual. En esta charla, si la siguen viendo, él va explicando cómo cuando los individuos escogen, cada quien es responsable de tomar sus decisiones y cómo con la falacia que cuando son todos, al final termina siendo un pequeño grupo, el que dice que es por todos, pero realmente es un pequeño grupo, que es el que cree saber que es lo que es mejor para cada uno. Y eso es el final de su conclusión. Todo se resume a que el bien colectivo prevalece sobre el bien individual, siempre y cuando se respeten las libertades de cada individuo. Este es el libro que les comentaba en 1984. El Big Brother es el ojo que lo ve, es como el jefe del totalitarismo que estaba en las telepantallas y eran los que dirigían todo. Esta es una ficción donde el Estado tiene todo el dominio sobre los individuos. Y esta es una frase de él donde dicen tiempos de engaño universal. Decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Esta es la primera parte que vamos a ver de la documental que les hablaba. Mickey Willis era un cineasta que hacía publicidad, le hacía la publicidad a Sanders y de repente se entró en un cuestionamiento de hacia dónde estaba su trabajo, se cuestionó mucho y terminó haciendo esta documental. De esta documental les voy a poner tres pedacitos que creo que definen muy bien lo que estamos viviendo en tiempos actuales y con imágenes, lo cual creo que vamos a hacer ver palabras y cosas que hemos estado oyendo todo el tiempo. ¡Gracias! 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 No dejar que una buena crisis se desvanezca, podemos tomar esto y ahora podemos enactar políticas que normalmente no podríamos salir. Todo el armamento nazi. Le decía una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en verdad. Y ahora lo que hemos visto, eso era algo que si lo teníamos no lo sabíamos, era el mundo de la desinformación. Hablando de política, es increíble cómo aún en los términos médicos la política ha venido a infiltrarse en nuestra literatura. Cuando eran las elecciones entre Biden y Trump, había mucho debate en el COVID sobre si la hidroxicloroquina sí o la hidroxicloroquina no. Y salió un estudio que avaló la OMS para parar todos los estudios de hidroxicloroquina. Cuando se estudiaron esos estudios, los datos eran totalmente falsos. Habían sido publicados en Lancet y en New England Journal y tuvieron que retirarlos y pedir perdón porque no tenían un peer review suficientemente soportado para mantenerlos. Y fue la decisión que tomó la OMS para retirar esos artículos. Nos vamos a cerrar, nos vamos a encarar, nos vamos a encarar, y si necesitamos, nos vamos a arrestar y nos vamos a llevar a la cárcel. O sea, obtener tus testes y asegurarse de que se acuerdan, o nos vamos a mantenerlos en un espacio más largo. Es va a ser muy difícil para las personas hacer una vida normal, sin que puedan proveer su estatus de vacunación. Such as, you're not going to work in this particular agency or institution, you're not going to be able to go to this college or this university. Once we start doing that, you will see more and more people willingly get vaccinated. If the fear of losing your job, your friends, family and future isn't enough to coerce you into submission, perhaps these incentives will entice you to willingly comply. Everything from cash prizes to college scholarships. Now offering kids 12 and up, limited edition Avengers comic books. Thousands of prizes available. Including cruises and Super Bowl tickets. They're giving away Ford F-150 trucks. They're giving away shotguns. And hunting rifles. Sarawana disventures are giving away... Joints for Jacks. Krispy Kreme announcing this week a free donut. And yes, free beers. That's right. Get a shot and have a beer. Today could be your lucky day. California's vaccine lottery. One grand winner to take home... Up to $5 million if you get vaccinated next week. They made it exciting, right? There's a reason people go to Vegas. It really could be somewhat lucrative if they aren't already persuaded. 13-year-old Joshua says one of the best parts of getting a shot at Mickey D's? Lunch on the house. Just think of this when you think of vaccination. Mmm. Vaccination. If you need luck with love, dating apps are offering incentives to... Vienna Brothel is providing COVID-19 vaccinations and giving those who take up the offer a 30-minute session with a, quote, lady of their choice. We have finally found the one thing that makes us all more attractive. A vaccination. To love one another, as Jesus said, get vaccinated, get boosted. Esto creo que toca un poquito el tema de lo que ha venido a ser la propaganda y cómo hemos sido susceptibles a tantas ideas donde lo que están haciendo realmente es quitándonos nuestras decisiones individuales. Yo creo que es importante que tomemos como concepto que el individuo tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones. El tema de las vacunas es un tema apasionante, nada ha salvado tanto la humanidad casi como después del lavado de manos, tal vez como las vacunas. Y si ustedes ven la historia de las vacunas, es espectacular. Cuando empezó la virulización que agarraban las costras de la viruela los chinos y se las metían en la nariz, a la gente les daban enfermedades más suaves. Eso pasó al Imperio Otomano en Turquía, una embajadora de Inglaterra lo conoció, lo llevó a Europa y fueron los mismos debates. En esa época la narrativa era la religión y decían que eso era antirreligioso y se volvió todo un debate de pro y contras. Gracias a Dios poco a poco fue avanzando. Después Jenner logró hacer una vacuna que funcionó mejor que lo que tenía la señora Mary de la virulización, que era una vacuna sacada de las ures de las vacas. De ahí viene el nombre de vaca, de la vacuna. Y la viruela de la vaca no era tan agresiva como la viruela humana. Entonces empezaron a vacunar con la viruela de la vaca. Y así fue como se empezó a vacunar la viruela en toda América Latina. Y es toda una historia apasionante. De hecho, se ponían las esporas del PUS, perdón, de las lesiones pustulosas. Era lo que se metía con una lanceta. De ahí viene el nombre de Lancet. El famoso revista que tenemos en la medicina, que ha sido una revista espectacular durante años. La forma más eficaz de destruir un pueblo es negar y borrar su propia comprensión de la historia. Y por último, cerrando, digamos, con esta película y con lo que nos había enseñado el video del doctor Ayau. Es siempre el tema del colectivismo versus el individualismo. Y yo, el planteamiento que traigo es que creo que tenemos que hacer una narrativa donde los derechos del individuo se respeten. La ciencia nos ha llevado a donde nos ha llevado. Y siento que ha habido un gran sesgo a que si no estamos de acuerdo con lo que ha dicho la OMS o el CDC, ha habido muy poca capacidad de poder expresarnos. Y eso ha limitado que haya una discusión realmente científica. No de conspiranoicos, no de esto, sino de poder tomar ambos bandos y discutirlo científica y abiertamente. Y todo al final termina siendo porque pensamos que la gente no puede tomar una buena decisión y tienen que ser los que estén en esos cargos los que toman la decisión por todos. Y así, como me pasé esa idea de que, en mi opinión, el enemigo está en una categoría llamada colectivismo, y eso es el palabra que aplica a todas estas cosas. Socialismo, Comunismo, Fascismo, Nazismo. Todas estas cosas son solo variantes de colectivismo. Esa es la filosofía basada en la asumción de que el grupo es más importante que el individuo, y que el individuo debe ser sacrificado, si necesario, para el mejor bien del mayor número. Esa es la truja. Estás haciendo esto para la sociedad. Obviamente no le gusta decir a la gente lo que hacer, pero a veces para la bien de la sociedad, eso es necesario. Tenemos que empezar a hacer cosas para el mejor bien de la sociedad y no para los idiotes que piensan que pueden hacer su propia investigación. Pero no es acerca de mí y mis derechos de elegir. Es acerca de cómo amo a mi vecino. No estás haciendo esto para ti mismo. Si estás como yo, tu propia salud, tu propia risco, no es un gran driver de la razón de todas tus actividades. Ellos nos empiezan a pensar que, si actas en tu propio propio interés, que de alguna manera eres el mismo. Y nada puede ser más allá de la verdad. A los de nosotros que descubrimos este truja hace mucho tiempo, nos cuenta que el interés de la autocuidado viene a la playa. Si estás actuando sin interés de la autocuidado, pronto descubras que la mejor manera de beneficiar a ti mismo es ayudar a otras personas. Eso vuelve. Y de ahí viene el tema económico. Creo que cada vez estamos más sujetos a que haya una fuerte presión por el dinero que se mueve para las políticas que estamos tomando. Entonces creo que tenemos que ser mucho más inteligentes en tener los ojos abiertos y ver por qué se están tomando las políticas que estamos tomando. Aquí, por ejemplo, pues dice que Moderna pagó al NIH 400 millones y entonces uno se cuestiona si eso es el dinero que está recibiendo el NIH, cuánta presión puede o no puede generar en la toma de decisiones de recomendar más boosters. Yo siento que un tema que no se tocó mucho, y tal vez este es el último tema que les voy a abordar aquí porque estoy fuera del tiempo. Es que si nosotros entramos a ver cuántos estudios hay de inmunidad natural, vamos a ver que hay 4,300 estudios. Esto no es rentable para nadie. Si nosotros metemos para ver cuántos estudios hay sobre las vacunas, hay 40,000 estudios. Entonces, con esto voy a terminar porque ya no tengo mucho tiempo, pero creo que tenemos que ser muy sabios para no caer en todas esas trampas del colectivismo, entender a cada paciente como cada persona, tomar decisiones muy particulares que creo que no se han tomado. La vacunación fue colectiva, nunca vimos, usted ya le dio, cuando le dio puede tener anticuerpos. fueron normas tomadas muy, muy agresivamente que yo creo que despersonalizaron mucho a la gente y creo que es algo que tenemos que retomar para que lo primero que hagamos sea no hacer daño. Gracias. 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 Gracias.